Buenos días, queridas hijas. Qué gusto que estemos todas reunidas en este Congreso de Mujeres del 2020. Es precioso poder tener nuestro Congreso de Mujeres. Ya extrañamos estar juntas, pero ya falta menos, gracias a Dios. En breve estaremos aquí juntas, estaremos alabando a Dios, estaremos escuchando la Palabra de Dios, estaremos en familia muy prontito. Ahora, queremos decirles que el auditorio está quedando hermoso, queremos que ustedes lo vean, les vamos a pasar unas tomas del auditorio para que puedan ustedes verlo, todo lo que se está haciendo, para que pronto estemos todas juntas en este hermoso auditorio. ¿Podemos pasar las vistas, por favor? ¡Suscríbete al canal! Entonces, ya hemos visto cómo está nuestro auditorio, hermosísimo, ¿verdad? Y pronto se va a ver muchísimo mejor, luciendo a todas ustedes, luciendo a todas las personas que nos congregamos para alabar a Dios. Vamos a empezar este Congreso de Mujeres 2020, que se llama Mujeres de Fe, porque todas somos unas grandes mujeres de fe. Y vamos a empezar alabando a Dios, vamos a escuchar una alabanza y vamos todos a danzar, vamos a cantar al Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas hijas de Dios alegres hay en este lugar? A ver, que se escuche una vez más ese grito bien fuerte. ¡Una! ¡Gosas! ¡Debe estar un grito fuerte! ¡Bravo la palabra Señora! ¡Grabamos la presencia! ¡Aplauden! Y si te vas a proteger a todos, aquí está la presencia de Dios. Y en esta presencia, podrás dar a esta aquí Señor, te querríamos exaltar y te queremos glorificar en el nombre de Jesús. ¡En el nombre de Jesús! Y te voy a invitar, hermana, a que juntos empecemos aplaudiendo al Señor así. Vamos a empezar cantando. Muy bien, muy bien, hermana. Vamos a quitar este sentido y saliendo a la presencia de Dios. Ayúdame a cantar esto. Que se escuche el foro de las hijas de Dios. Dicimos. Fuerte. Una vez más. Fuerte. Una vez, una vez. Y más. Fuerte. 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 Y cantaré al Señor, por siempre, su deseo, por siempre, su deseo, por siempre, su deseo, por siempre. Y cantaré al Señor, por siempre, su deseo, por siempre, su deseo, por siempre, su deseo, por siempre. Y cantaré al Señor, por siempre, su deseo, por siempre. Y estaremos aquí alabando a Dios. Vamos a pedirle a Dios su presencia en este lugar para escuchar su bendita palabra. Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a pedirte y suplicarte tu presencia en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a través de cada una de nosotros, Señor. Que seas tú el que toque el corazón de cada una de las mujeres que estamos escuchando, Señor. Las que ya tenemos tal vez mucho tiempo de conocerte. Las que están por primera vez, Señor, escuchando tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos toques, que tú nos enseñes y nos redargullas, Señor. Que tú nos muestres tu bendita palabra, Señor. Que tú nos des un toque de tu gracia, que sintamos, Señor, ese abrazo que viene de ti, ese amor que viene de ti, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, que aquí estés tú, Señor. En el nombre de Jesús, que cada palabra que nosotros digamos sea dicha por ti, Señor. En el nombre de Jesús, que caiga en tierra fértil, Señor, en corazones que estén buscando conocer de ti, Señor. Y que florezca al ciento por uno. Nosotros ponemos delante de ti cada mujer que estamos aquí, Señor. Ponemos delante de ti las que están escuchando por primera vez que fueron invitadas por alguna persona, Señor. Te damos muchísimas gracias por sus vidas, Señor. Y te decimos, Señor, habla tú, que nosotros te escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues este congreso que se llama Mujeres de Fe. La palabra que el Señor nos ha dado para este congreso de mujeres es Marcos 9.23. Y en Marcos 9.23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas de aquí podemos creer? Levanten su mano. ¿Cuántas podemos creer? Yo creo que la mayoría podemos creer. Y el creer hace que las cosas sean posibles. Es lo que dice este versículo. El creer, del creer viene la fe. Abraham es un ejemplo de fe en la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice Génesis 15.6. Él estaba en su tierra, estaba con su familia, muy a gusto, lo tenía todo. Era un hombre rico, tenía familia. Y sin embargo, ahí el Señor le dijo que saliera de ese lugar y que fuera una tierra que él le iba a mostrar. Y que él iba a dar una descendencia grandísima que no la iba a poder contar. Él ya era un hombre grande. En ese momento tenía 75 años. Y Dios le promete una descendencia grande. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice la palabra de Dios y Dios a su debido tiempo le fue dando el cumplimiento de cada promesa y le dio su descendencia propia de él. Y ahora nosotros somos parte de esa gran familia de la fe. Gracias a Dios que Abraham creyó, ¿verdad? Y por eso nosotros podemos ser ahora familia de Abraham, descendencia de Abraham en la fe. Qué bueno que le creyó a Dios. Gracias a Dios. Ahora nos enseña. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer en Dios. Creer que Dios existe. Creer que Dios nos ama tremendamente. Creer que si nosotros oramos al Señor, él nos oye y él nos contesta. Creer que él tiene y él quiere lo mejor para cada una de nosotras. Nosotros tenemos que tener esa credibilidad en que Dios existe. En Hebreos 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros lo buscamos, ya sea viniendo aquí o cuando nosotros vamos en oración a Dios, es necesario que nosotros creamos que él existe. Porque si no creemos que él existe y nos ponemos en oración, pues estaríamos como loquitas, ¿verdad? Hablando solas si no creemos que Dios existe. Pero si nosotros creemos que Dios nos está escuchando, pues entonces dice aquí que agradamos a Dios. Si creemos en él, agradamos a Dios. Pero vamos a ver cómo puede venir la fe para nosotros. ¿Cómo puedo tener yo esa fe? Y lo dice también la bendita palabra de Dios, dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para poder creer, nosotros necesitamos tener fe. Y para tener fe, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos ir a la Biblia, necesitamos leerla. Y eso es lo que nos va a dar fe. Cada que nosotros leemos la palabra de Dios, eso nos va a ir añadiendo la fe. Entonces, es muy necesario que hagamos nuestro devocional diario, porque en ese devocional Dios nos va añadiendo todos los días más y más fe para poder creer. Para poder ser agradables a Dios, para poder tener todo lo que le pidamos, verdad, que va a ir conforme a la palabra de Dios. Para poder creer, necesitamos fe y nos la da la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios, lo primero que nos enseña, cuando nosotros estamos nuevecitos, lo primero que nos enseña la palabra de Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él vino en comunión total con el Padre, con Dios Padre, vino a esta tierra, se hizo hombre para enseñarnos a vivir y vino también para morir por nuestros pecados, para tomar nuestro lugar en esa cruz, ser sacrificado en lugar mío, en lugar tuyo, ser sacrificado pagando nuestros pecados, porque Él no tenía pecado absoluto, entonces pagando nuestros pecados, vino el Señor a esa cruz, verdad, y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ese sacrificio en la cruz significa un intercambio. Cuando nosotros conocemos ese sacrificio que lo hizo por nosotros, cuando nosotros lo creemos, cambia nuestra vida, porque en ese momento nosotros entendemos que hay un intercambio. Está el Señor en la cruz lleno de dolor, su espalda molida por nuestros pecados, y está con unos ojos de amor tremendo, esperando a que cada uno de nosotros crea en ese sacrificio. Y cuando nosotros llegamos a esa cruz, le entregamos en ese intercambio, le entregamos nuestros pecados, sean los que sean chicos, grandes y más grandotes, le entregamos todas nuestras rebeliones, le entregamos toda la maldad que hay en nuestro corazón, y a cambio, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos, queridas hijas? Recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la justicia, el Señor nos hace justas. En ese momento, cuando nosotros le entregamos, Él nos da su justicia, una justicia que no merecíamos, nosotros éramos culpables, ahora Él se hace culpable y nos da su justicia, nos da la salvación, ahora somos salvos, ahora nosotros podemos ir al Padre, ahora nosotros tenemos la seguridad de una vida eterna, que cuando el Señor nos diga, hasta aquí llegó tu vida en esta tierra, sabemos que tenemos una vida eterna junto a Él. Eso es lo que recibimos a cambio, nosotros le entregamos toda nuestra maldad, nuestros pecados, y Él nos da puras cosas buenas, su perdón y su salvación y la vida eterna. Él paga con su muerte, por la muerte que yo merecía, y nosotros recibimos la vida que nos da Él allí, una vida eterna, un perdón, una salvación. Además, nos reconcilia con el Padre. A partir de ahí, nosotros podemos llamar Padre a nuestro Dios, podemos hablarle y decirle papito y decirle papá, decirle Padre, ayúdame en esto. Y tenemos abierta esa comunicación por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos fe y creemos en ese perdón y en esa gran salvación, entonces viene lo que la Palabra de Dios nos dice, un nuevo nacimiento. En ese momento nacemos de nuevo, tenemos un nacimiento espiritual, tenemos un toque de Dios en el Espíritu y nace de nuevo. Ese Espíritu ya tiene vida en nosotros. A partir de ese momento, nosotros podemos llamar Padre a Dios. Ya nadie es huérfano, ya nadie es huérfana. Él es nuestro papá. Yo soy hija de Dios. Tú eres hija de Dios. Y entonces empieza a cambiar también nuestro comportamiento, porque ahora ya el que nos guía es nuestro papá. Ahora nos guía Dios a través de su palabra. Él mismo, a través de su bendita palabra, nos dice qué es bueno, qué es malo, qué tenemos que corregir, cómo nos ama. Todo nos da la autoestima porque sentimos ese amor de Dios. Y la Biblia se convierte en un manual de vida para nosotros. Y allí está todo lo que nosotros busquemos, está todo en la Palabra de Dios. Entonces, cambiamos. Ya no nos vamos a manejar por emociones ni por sentimientos, porque lo emocional es impredecible. Las emociones son impulsos. A veces esos impulsos pueden ser buenos y muchas veces son malos los impulsos. Y aparte son momentáneos. Por las emociones, nosotros podemos pecar y ofender a Dios. ¿Cuántas mujeres por una emoción han entregado lo más valioso de su vida y por una emoción momentánea y se arrepienten toda su vida? Entonces, ya no vamos a actuar por emociones. Ahora vamos a actuar por ese nacimiento espiritual, por el espíritu que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Cada persona, dice la Palabra de Dios, está compuesta de espíritu, de alma y de cuerpo. El cuerpo es lo que podemos tocar. El alma no se puede tocar, es intangible, pero también representa a una persona. Son sus sentimientos, sus emociones, su cultura, su voluntad y está limitada a esta vida. El espíritu es otra cosa. El espíritu se da por un soplo de Dios en nosotros. Cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros le creemos, el Señor da su soplo de vida en cada uno de nosotros y nace el espíritu, nace de Dios y en ese momento nos hace sus hijas. Y el espíritu es eterno. La Palabra de Dios vivifica ese espíritu y nos incrementa la fe. La fe entonces toca al espíritu. La fe no toca el cuerpo ni toca el alma, toca el espíritu. La fe no es emocional, porque lo emocional dijimos, es pasajero, es momentáneo y la fe es eterna. Ahora, sólo por la fe viene, sólo la fe viene del oír y oír la Palabra de Dios. Es por eso que podemos creer. Cuando nosotros nos empapamos de la Palabra de Dios, entonces viene la fe y entonces podemos creer en lo que Dios dice. Y entonces, la Palabra que nos dio el Señor para este Congreso de Mujeres, que dice al que cree todo le es posible. Entonces, si nosotros tenemos fe y nosotros creemos, entonces todo se hace posible, porque vamos a estar basados, nuestras oraciones, nuestras peticiones, en lo que es la Palabra de Dios. La fe es firme y va en aumento, porque al leer la Palabra de Dios, Dios incrementa la fe día a día y la creemos. Las emociones, no, las emociones están en el alma y se esfuman. La fe está en el espíritu. La fe está basada en las promesas de Dios en la Biblia y hay muchísimas promesas para cada uno de nosotros. Cada uno tiene en su mano una Biblia de promesas subrayada, las promesas. Créelas, hija, créelas en el nombre de Jesús. A veces tenemos que añadir un poquito de paciencia, como lo hizo Abraham. Abraham, Dios le prometió y le cumplió, pero tardó un poquito. A veces no es tan inmediato, tenemos que añadir paciencia. Entonces, la fe toca nuestro espíritu y nos hace creer y al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este Congreso de Mujeres y te pedimos, Señor, que tú toques mi espíritu, Señor, que des ese soplo en mi espíritu, Señor. Yo quiero creer, yo quiero leer tu palabra y que tú añadas día a día fe a mí, Señor, y que yo pueda creer y que mi espíritu sea vivificado todos los días, Señor. Y entonces, a través de tu bendita palabra, que es el manual de vida, yo voy a cambiar, Señor, el comportamiento que esté equivocado, Señor, que sea erróneo, que te ofenda, Señor, por un comportamiento que tú me indiques, porque ahora tú eres mi papá, Señor. De aquí en adelante tú vas a enseñarme cuál es el camino correcto, Señor. Y yo como una hija tuya tomada de tu mano, Señor, voy a seguir ese camino, Señor. Te damos gracias, Padre, porque te tenemos. Te damos gracias por tu instrucción en el nombre de Jesús. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues gloria a Dios y ahora vamos a continuar con, nos va a hacer favor, Ángeles Villarreal, de traernos un mensaje que se llama La fe nos lleva a hablar su palabra. Muy buenos días, hermanas. Es un privilegio y un gusto vernos en esta ocasión, en este lugar tan hermoso que es nuestra casa, en Camino Extremo. Estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pues a mí me ha dado el privilegio de poder compartir un poquito la palabra de Dios. Y el tema en este momento se llama La fe nos lleva a hablar su palabra. La fe nos lleva a hablar su palabra. En Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, puedes buscar esa cita bíblica, Segunda de Corintios 4, 13. Dice así, En esta mañana el Señor quiere edificar nuestra vida. El Señor quiere que nosotros tengamos una visión diferente de cómo declarar nuestra vida y bendición a las personas que están alrededor nuestro. Y nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué declaramos en nuestra boca? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos a factores que están fuera de nuestro alcance, de nuestras manos? ¿O podemos bendecir o podemos maldecir? La palabra de Dios nos dice que nosotros hablamos de lo que abunda en el corazón. Y por eso es algo muy importante que nosotros estemos observando nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos o de reaccionar ante situaciones de tribulación, de prueba, ¿verdad? De situaciones que ponen en peligro nuestra vida, dolor, enfermedad, no lo sé. ¿Qué es lo que nosotros hablamos y qué es lo que nosotros vamos a declarar? Dice la palabra de Dios que teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de fe es la creencia en el Señor Jesucristo, que es el Hijo del Padre, que Él ha sido enviado a esta tierra para vivir su perfecta voluntad, para enseñarnos su perfecta voluntad. Entonces es creer en la vida del Señor Jesucristo, en la muerte y en la resurrección. Y todas las promesas que nos da a través de este hermoso sacrificio, los beneficios que tenemos, esa es la unidad del espíritu en la fe, creer en esta gran bendición, que por medio de Él hemos sido salvas, hemos sido perdonadas, hemos sido restauradas, limpiadas, purificadas y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y que el poder de Dios está actuando en nuestras vidas por medio de su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que transforma. Entonces, hermanos, nuestra fe será afirmada y seremos transformadas por medio del Espíritu Santo. Nuestros corazones serán llenos de los dichos de la palabra de Dios. Y eso es lo que hablaremos si nosotros estamos apegadas a la lectura, apegadas a la oración. Si estamos con esa cercanía en comunión por medio del Espíritu Santo, con Dios Padre, con Dios Hijo y con su Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar. Mira, el libro de Mateo, en el capítulo 12, busca tu cita bíblica, Mateo 12. Vamos a leer el versículo 36 y 37. En esta cita nos dice Dios, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¡Guau! Fíjate algo que remarca. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Aquí, hermanos, hacemos un alto para poder meditar. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué palabras hablamos? ¿Edificamos? ¿Maldecimos? ¿O negamos el sacrificio del Señor Jesucristo? Porque dudamos de las promesas, de la fidelidad de Dios, cuando tenemos temor, cuando tenemos duda, cuando vemos inalcanzable las sanidades, los matrimonios restaurados, es cuando dudamos de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hablar fácilmente, pero las palabras ociosas tendremos que dar cuentas en el juicio final. O nos condenarán o nos serán para justificación. Los hombres y las mujeres malos guardan un tesoro en su corazón, pero ese tesoro es malo. Por lo cual, el hombre y la mujer pecadora sacan las malas palabras y las malas acciones para deshonrar a Dios, para herir a su prójimo. Aquí es a donde tenemos que frenar, hacer un alto y decir, ¿qué es lo que yo estoy hablando? ¿Cómo reacciono cuando estoy molesta, cuando estoy enojada? ¿Cuando siento desánimo? ¿Cuando la tribulación está en mi vida? ¿O tal vez cuando perdí a un ser querido, un ser muy amado? ¿Qué es lo que sale de mi boca? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Y de eso se trata esta mañana, hermanas, que el Señor está haciendo énfasis en que vigilemos lo que hablamos, porque de ahí en el corazón mana la vida. Nosotros debemos estar siempre muy presentes que hemos sido justificadas por el Señor Jesucristo. Hemos sido compradas a precio de sangre. La sangre del Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha purificado. Debemos continuar nosotros en la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y todo lo que está escrito aquí ha sido escrito por el dedo de Dios para darnos dirección, para darnos vida eterna, para transformar nuestras vidas. Todo lo que necesitamos es un continuo comunión, una continua comunión con el Espíritu Santo, la oración. Y cuando yo leo la Biblia, el Señor me contesta, el Señor me habla. De esta manera yo puedo entender el contexto de Dios. Cuando nosotros somos justificados en Cristo Jesús, nosotros debemos de representar a Cristo. Y basando nuestra fe en su palabra, es lo que nosotros podemos contestar. Porque si nosotros hablamos por lo que nos sentimos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces salen malas palabras. No hay pensamientos buenos, solamente Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Así es de que la palabra de Dios, la Biblia, cuando nosotros memorizamos una promesa, entra a nuestra mente, esa promesa y ese concepto correcto de Dios, saca un concepto equivocado del mundo, saca un mal pensamiento y está edificando mi vida. Pero no tan solo es que la palabra de Dios se quede en mi memoria. Se trata de que la palabra de Dios la pueda poner por obra en mi vida para que caiga mi corazón y se haga carne. Cuando la palabra de Dios se hace carne en nuestro corazón, es un manantial de bendiciones nuestra boca. Porque estamos hablando la palabra de Dios continuamente. Ya no son nuestros dichos, ya no son nuestras emociones, es lo que dice la palabra de Dios. La fe en el Señor Jesucristo y en sus promesas, en su voluntad, nos capacita para que nosotros podamos ejecutar el recto juicio de Dios en todas las cosas, conforme a la voluntad del Padre. Así, hermanas, es que nosotros cuando ponemos por obra la palabra de Dios, entonces es cuando se verá ese cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Debemos estar llenas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar la palabra de Dios, la palabra de poder. Porque la palabra de Dios es poder. Y declaramos lo contrario. La fe es declarar lo que no está viendo nuestros ojos. Pero es la certeza de que tenemos en el corazón de las promesas de Dios que se van a cumplir. Ya no podemos hacer malos juicios de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de nuestras autoridades. Debemos de callar nuestra boca, pensar lo que vamos a hablar. Porque según nuestros juicios son de malos pensamientos. Los juicios de Dios son diferentes y solamente el juicio de Dios es perfecto. La justicia de Dios es perfecta, es agradable para nuestra vida. Vamos a declarar bendición. Oremos y declaremos bendición por nuestras autoridades que gobiernan nuestra nación. Oremos por nuestras autoridades locales. Oremos por nuestros esposos. Oremos por nuestros padres. Oremos por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Oremos y declaremos bendición. Porque eso es lo que va a declarar nuestra boca y eso es lo que va a transformar nuestra nación. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros hablamos. La palabra de Dios tiene tanto poder, hermana, que mira, lo primero que hace es trabajar y transformar nuestra vida. Busca ahí, en tu Biblia, Segunda de Timoteo, el libro de Segunda de Timoteo. Capítulo 3 y vamos a leer el versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Guau, qué palabra tan preciosa. Mira, primeramente nos dice que toda la escritura, toda la escritura aquí está, cada libro que está aquí formado, hacen una palabra poderosa, porque es la voluntad de Dios. Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a cada hombre a escribir sus revelaciones. Esto es escrito por nuestro Dios y esta palabra tiene poder. Mira lo que nos dice, qué utilidad tiene esta palabra cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la obedecemos, cuando la ponemos por obra en nuestra vida. Dice que es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña la verdad. La palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es lo que refleja la palabra de Dios mi alma, mi mente, mis pensamientos, porque Dios escudriña el corazón y me revela y me muestra como yo soy y no como yo creo que soy. Me revela como Dios me ve, no como yo creo que pueda ser. Y esta palabra tiene poder porque quita el velo del pecado que nos está dejando ciegas. Dios nos habla directamente. cada día cuando hacemos nuestro devocional nos muestra porque tiene el poder de entrar y escudriñar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña y nos enseña la verdadera voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es hermoso. ¿Para qué también es útil la palabra de Dios? Para redarguir. ¿Y qué significa redarguir? cuando nos convence de pecado, cuando estamos mal. Nos convence de la justicia, la perfecta justicia, la voluntad de Dios nos da la convicción de que esto es verdad y también nos convence del juicio, del juicio que vamos a pasar cuando Dios nos llame a cuentas. pero ese juicio es donde el Señor Jesucristo estará como abogado nuestro. Pero nuestras palabras nos condenarán o nos justificarán juntamente con Cristo Jesús. Si somos nacidas de nuevo en Cristo Jesús y somos llenas del Espíritu Santo, nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios para hablar sus promesas, para hablar lo que Él nos dice a nosotros. Ese es el juicio y también redarguir significa que nos recuerda su palabra, lo que Él nos ha hablado en un tiempo oportuno, cuando nosotros lo necesitemos. El Espíritu de Dios trae a nuestra mente las promesas que nos sostienen firmes en la fe, en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación. Esto es la función que hace el Espíritu Santo, nos recuerda las cosas en el momento oportuno, nos ayuda para que nosotros podamos estar bien delante de Dios, agradando a nuestro Dios. ¿Para qué nos sirve también la palabra de Dios? Para corregirnos, nos corrige, como seres humanos nos equivocamos constantemente y Él nos corrige y nos dice mira, esto está mal, es una tarjeta de amonestación, esto está mal, pon por obra lo que yo te pedí. Nos permite reflexionar en nuestra vida y cambiar nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Nos enseña a hacer lo correcto de acuerdo a la voluntad del Padre. para para qué nos sirve otra utilidad que nos da la palabra de Dios nos instruye en justicia y nos enseña justamente conforme a la voluntad del Padre. Es como cuando un padre está formando a un hijo y le da instrucciones claras y precisas para que tenga un porvenir bueno, excelente, exitoso, un futuro bueno. Eso es lo que hace nuestro padre cuando nos habla a través de su palabra. Él nos está corrigiendo, nos está formando, nos está cambiando nuestros pensamientos, nuestro corazón. Somos como barro en sus manos. Todo eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas con el fin de prepararnos para toda buena obra. Nos prepara, nos está cambiando, nos está formando conforme a su corazón para que nosotros podamos servir a Dios. Toda buena obra es cuando estamos bajo el servicio de nuestro Dios, cuando estamos en el servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la conformamos todos nosotros, todas las que estamos aquí y las que vendrán en el nombre de Jesús vendrán multitudes, estamos en función de servirle a Dios, nos capacita para hablar su palabra, para enseñar a la que viene atrás. Todo esto es lo que hace la palabra de Dios, todo esto es la transformación que el Señor hace en nuestras vidas, por eso es de vital importancia que nosotros estemos realizando nuestro devocional, leyendo su palabra, orando a Dios, orando al Espíritu Santo, teniendo comunión con Él, siendo llenas del Espíritu de Dios, para que entonces nuestra boca edifique, para que nuestra boca declare bendición, para que nuestra boca hable la palabra de Dios. ¿Sí hermanas? Y yo estoy segura que el día de hoy el Señor nos ha hablado y nos está enseñando grandes cosas porque nos ama y está edificando nuestra vida y por eso vamos a darle gracias a Dios en este momento y yo te invito que tú cierres tus ojos ahí donde estás y que le des gracias a Dios por lo que hoy nos está hablando y le pidamos y a limpiar nuestro corazón que haga un vacío total de nuestro corazón y lo llene con su palabra con que lo llene de su poder cierra tus ojos hermana donde estás pero abre tu corazón y abre tu boca declarando al Espíritu Santo tu necesidad ¿Sí? Amado Padre Señor Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre te damos muchas gracias porque mediante el sacrificio del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario es que nosotros podemos estar aquí en este lugar hoy Señor buscando tu presencia escuchando tu bendita palabra Señor y escuchando con claridad lo que tú nos hablas a cada una de nosotras mi Dios hoy estamos aquí reconociendo que es la fe la unidad del Espíritu Santo lo que hoy prevalece en nuestras vidas en nuestra iglesia y te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo gracias por nuestro Señor en el nombre de Jesús Padre en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes Señor a ser mujeres sabias a ser mujeres inteligentes que podamos Señor hacer reflexión en nuestras vidas y observar cada palabra que sale de nuestra boca observar nuestras reacciones Señor lo que nosotros sentimos y poderlo corregir por medio de tu palabra hoy te pedimos Espíritu de Dios que tú limpies nuestros pensamientos que limpies nuestro corazón por favor y que nos ayudes a recordar las promesas que nos ayudes a recordar las instrucciones la palabra de vida la palabra de poder para que nosotros Señor podamos edificar con nuestra boca y ante toda aflicción y ante toda prueba ante todo lo que vemos en este tiempo y podamos vivir nosotros declaremos tu palabra con fe no hablando lo que vemos sino declarando lo que creemos porque tú no lo has dicho Señor y tenemos la certeza de que tú eres un Dios de poder todo lo puedes Señor tú no lo has dicho todo lo puedes no hay nada imposible para ti y tú cambiarás conforme a tu voluntad y harás en nuestras vidas ayúdanos Señor a que nuestra boca sea sellada por tu Espíritu Santo y tu boca y nuestra boca hable tu palabra Señor te lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos las gracias la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén en el nombre de Jesús amén y bueno ahora la pastora ley nos va a hacer favor de compartir un tema que es nuestra fe transforma nuestra mente hola nos da mucho gusto saludarte damos muchas gracias a Dios por este congreso de mujeres en línea sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas a nuestros corazones así que te pido por favor que sigas disponiendo tu corazón ahí para lo que Dios tiene para ti sabemos que Dios te fortalecerá y bendecirá grandemente en este día si me acompañas vamos a hacer una oración vamos a poner este mensaje en las manos de Dios y que sea Dios quien nos hable quien nos instruye y quien nos enseñe esta palabra Señor te damos muchas gracias Padre porque tú estás aquí porque tú nos estás hablando Señor porque tú estás haciendo grandes obras en nuestra vida Señor a través de este congreso de mujeres Señor que nos estás dando la oportunidad de tenerlo Señor muchas gracias Padre síguenos hablando Señor síguenos instruyendo en tu palabra Señor que yo hoy pongo mi corazón delante de ti Señor para que tú me hables Señor sé tú Señor hablando Señor a mi vida Señor y sé tú hablando a través de este mensaje Padre Espíritu Santo de Dios Señor te pedimos que tú estés aquí en el nombre de Jesús Amén y Amén y bueno como bien nos decía ahorita nuestra pastora Aida el nombre de este mensaje se llama es la fe transforma nuestra mente y bueno te has preguntado la diferencia entre mente y razón y permíteme te voy a dar algunas definiciones una definición de razón es la capacidad del ser humano de pensar y reflexionar para formar un juicio definición de mente es el conjunto de conocimientos la memoria la imaginación la conciencia y el entendimiento pero permíteme darte también lo que dice la palabra de Dios y una definición de fe la definición de fe de acuerdo a la palabra de Dios en Hebreos 11 1 la palabra de Dios nos dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la mente es diferente de la razón antes de conocer de Cristo bueno pues nuestra mente estaba llena de odios de record de amargura de malos pensamientos de pecado pero la palabra de Dios nos dice que nuestra mente puede ser renovada y si me permites si me acompañas vamos a leer juntas romanos 12 2 si buscas ahí en tu biblia por favor romanos 12 2 y lo vamos a leer todas juntas para que podamos comprobar que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas dice la palabra de Dios y tú ya lo tienes dice ahí la palabra de Dios no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en el momento que decides creer en el Señor Jesucristo creer en su palabra creer en sus promesas tener fe en él creer que él nos dio vida eterna en ese momento en el momento que tú lo recibes como tu Señor y Salvador y tienes un encuentro personal con él en ese momento Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento y sabes algo esto es espiritual es a través de ese nuevo nacimiento y a través de su palabra que nuestra mente puede ser renovada y podemos tener la mente del Señor Jesucristo la mente de Dios Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo en primera de Corintios dos dieciséis nos lo dice sin embargo debemos saber que podemos ser atacadas en nuestros pensamientos por el enemigo el principal campo de batalla de Satanás es la mente podemos dejar que Satanás ataque nuestra mente nuestros pensamientos y traer duda o podemos echar fuera y contrarrestar con la palabra de Dios conocer sus pensamientos y no dudar en la palabra de Dios lo que Dios nos dice y lo que nos dicen sus promesas un ejemplo de esto es un pájaro no podemos evitar que un pájaro pase volando arriba de nuestra cabeza ¿verdad? es algo que no podemos evitar pero si podemos evitar que ese pájaro se plante en nuestra cabeza y haga un nido la fe no opera en una mente sucia es muy importante que cuidemos lo que vemos cuida lo que ves cuida tus amistades cuida con quien hablas cuida con quien te juntas cuida lo que escuchas llena tu mente de la palabra de Dios no de lo que este mundo ofrece la palabra de Dios nos limpia dice su palabra en Salmo 119 9 dice la palabra de Dios ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra también nos dice la palabra de Dios en esto pensar en todo lo bueno en todo lo amable en todo lo justo lo de bueno en esto pensar tenemos que pensar en lo bueno eso nos lo dice en Filipenses 4.8 la razón quita la fe ahora vamos a hablar de la razón ya hablamos de la mente ahora vamos a hablar de la razón el principal obstáculo que impide que tú creas en Dios que creas en su palabra que dudes y que no confíes en lo que dice la palabra de Dios lo que Él te ha prometido a ti y que no puedas ver los milagros de Dios en tu vida y que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena es agradable y perfecta es la razón la razón quita la fe la razón cuestiona nos lleva a dudar lo que Dios nos ha dicho en su palabra así que es muy importante que nosotros contrarrestemos esa razón con la palabra de Dios un ejemplo si hay temor en tu vida tú puedes buscar en la palabra de Dios dile Señor dame una palabra una promesa tuya para mi vida y darte un ejemplo en Isaías 41 13 nos dice Dios no temas si hay enfermedad la palabra de Dios nos dice en Isaías 53 5 que el Señor Jesucristo cargó con nuestras enfermedades en esa cruz en esa llaga que por su llaga nosotros somos curados si tienes problemas en tu matrimonio con tu esposo la palabra de Dios también nos enseña en Efesios 5 los mandamientos de Dios para la esposa y cómo comportarnos como entonces cómo seguir esos mandamientos de Dios así que los milagros van en contra de la razón si dejas de dudar y razonar podrás ver los milagros de Dios en tu vida podrás ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida y tenemos bueno tenemos la mente tenemos la mente tenemos la razón tenemos la razón y tenemos la fe tenemos mente razón y fe si nosotros quitamos la razón y dejamos la fe podremos ver los milagros de Dios en nuestra vida si nosotros quitamos esa razón y efectivamente ahorita nuestra pastora nos hablaba de Abraham Abraham Dios le prometió esa le dio esa promesa que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas como el número de las estrellas del cielo como la arena del mar y Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo un hijo de Sara pero sabes algo Abraham ya era de una edad avanzada Sara ya era de una edad avanzada incluso Sara era estéril nos lo dice la palabra de Dios y si tú lo razonas era algo imposible que ellos pudieran tener un hijo era algo imposible con la razón pero ellos decidieron creerle a Dios Abraham decidió creerle a Dios decidió tener fe y decidió creer en las promesas que Dios le había dado y vio la promesa de Dios cumplida vio la promesa de Dios en su vida y efectivamente Dios le dio un hijo a Abraham y a Sara si que damos la razón y metemos la fe un ejemplo de esto es cuando el Señor Jesucristo estaba predicando estaban ahí hablando su palabra dice que había mucha gente había una multitud alrededor de cinco mil personas sin contar mujeres y niños y el Señor Jesucristo estaba ahí hablando su palabra y dice la Biblia que él tuvo compasión de la gente y quiso darles de comer en ese momento pero no había tal cantidad para poderle dar de comer a tanta gente y por ahí llegó un muchachito y le dio al Señor Jesucristo cinco panes dos peces y si tú lo razonas es algo imposible pensar que con cinco panes y dos peces podrías poder podríamos alimentar una multitud pero sin en cambio en las manos de nuestro Señor Jesucristo él los bendijo hizo un gran milagro y la Biblia nos dice que ese día alcanzó para toda esa multitud y no sólo para esa multitud sino alcanzó y aún sobró eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de razonar cuando quitamos la razón y ponemos la mente decidimos creer en el Señor Jesucristo decidimos creer en Dios en lo que nos dice en su palabra o ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo que tus pensamientos estén constantes en la palabra de Dios en sus promesas es muy importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios es función del enemigo es función del diablo robarnos esa palabra de Dios es función del diablo envenenar nuestra mente nuestros pensamientos pero es función nuestra limpiarla con la palabra de Dios ahora somos nuevas criaturas tuvimos un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento podemos tener una mente renovada una mente transformada la fe transforma nuestra mente sin fe es imposible agradar a Dios nos dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y es importante que nosotras creamos en Dios creamos lo que Dios nos ha dicho en su palabra y creamos en sus promesas cree porque para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible de Dios para Dios no hay nada que tú no le puedas pedir a Dios que no lo pueda hacer quita la razón y renueva tu mente por la mente de Cristo no dudes de la promesa que Dios te ha dado agárrate de esas promesas agárrate de la palabra de Dios creerle a Dios porque Él hará Él hará milagros Dios hará milagros en tu casa en tu familia con tus hijos en tu matrimonio en tu economía en tu salud Dios puede hacerlo solamente no dudemos de lo que Dios nos ha prometido en su palabra amén y amén la fe transforma nuestra mente y si me acompañas vamos a terminar con una oración te pido que ahí inclines tu rostro y vamos a hacer una oración Señor Jesús te damos muchas gracias por este mensaje que tú nos has dado Señor porque a través de tu palabra Señor es que mi mente puede ser renovada Señor mi mente puede ser cambiada Señor por la mente de Cristo Dios y yo hoy Señor decido Señor tomar esa palabra que tú me has dado el día de hoy y hacer la obra en mi vida Señor hacer la carne Señor yo decido creer en tu palabra yo decido creer en tus promesas Señor yo decido tomarme Señor de tu mano Señor y creer y tener fe Señor en ti Dios yo quito Señor la razón de mi mente de mis pensamientos Señor y pongo en ella fe Señor fe Señor para poder ver los milagros Señor para poder ver Señor eso que es imposible Señor a la mente humana Señor es posible para ti Dios porque no hay nada imposible para ti Dios yo creo en ti Señor yo creo que tú vas a transformar mi vida yo creo que tú vas a transformar mi familia Señor yo creo que tú me vas a sanar Señor yo creo que tú vas a unir mi matrimonio Señor yo decido creer en ti Señor en el nombre de Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra Señor toda la gloria la honra y la alabanza es para ti Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios te bendiga muchas gracias pastor Arlén le damos gracias a Dios por la vida de la pastora Arlén verdad gracias a Dios por todo lo que nos está enseñando en este congreso de mujeres y bueno ahora para cerrar el este precioso congreso de mujeres tenemos a la pastora Diana que nos va a enseñar cómo la fe toca nuestra voluntad cómo dice la palabra de Dios por tus obras te conocerán verdad entonces cómo la fe toca nuestra voluntad para que podamos tener buenas obras le damos el lugar a la pastora Diana que Dios los bendiga Buenos días hermana ¿cómo estás? qué gusto saludarte mi nombre es Diana Zúñiga y pues para mí es un honor y un privilegio estar aquí contigo en esta mañana que Dios te bendiga y bueno pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable en esta pequeña conferencia que sea su palabra la que llene nuestro corazón bendito Padre te damos muchas gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas te damos muchas gracias Señor porque tú eres real te damos muchas gracias Señor porque tú siempre nos hablas Señor a través de tu palabra y hoy queremos pedirte Señor una vez más Señor que tú tú hagas una obra Señor maravillosa en nuestro corazón que hoy nos digas Señor algo nuevo Señor que hoy hables a nuestra vida y nos convenza Señor de cuál es tu voluntad y qué es lo que tú quieres que hagamos Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y les voy a pedir que abran su Biblia en Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 vamos a leer de los versículos 14 al 17 dice hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma muy bien pues aquí la palabra de Dios entonces nos está hablando de la relación que hay entre la fe y las obras cuando hay fe en nuestro corazón nuestra voluntad también es alcanzada ya vimos otros aspectos de nuestra vida que Dios toca a través de la fe bueno pues también la voluntad es alcanzada cuando hay fe en nuestro corazón la fe llega a manifestarse en el exterior en las cosas que hago no solamente se queda adentro no es algo que solo está ahí guardado es algo que se manifiesta hacia afuera que es evidente sí y tenemos muy claro tenemos muy en claro que la salvación es por fe no es por obras la salvación la obtenemos por nuestra fe en el Señor Jesucristo en que Él vino a la tierra en que Él murió en la cruz por nuestros pecados resucitó al tercer día nos perdonó nuestros pecados sin embargo la palabra de Dios también le da importancia a las obras entonces aunque nuestra salvación es por fe no es por obras también las obras son importantes para Dios si las obras a través de la palabra podemos ver que Dios le da importancia a las obras y vamos a ver por qué son importantes las obras si por qué son importantes las obras para Dios número uno porque las obras son la evidencia de mi fe es la evidencia exterior es la manifestación física de mi fe son el fruto de lo que ha sucedido adentro si hay algo que ocurrió adentro hubo un nuevo nacimiento dentro de mí y entonces esa fe comienza a trabajar hacia afuera si digo que tengo fe pero no se me nota por ningún lado entonces es muy dudable que en verdad haya fe si probablemente solo estoy diciendo que tengo fe pero en realidad no hay fe todavía no está ahí la fe porque no se nota en el exterior las obras miden la fe que decimos tener si es una es una medida ahí podemos ver si es es lo que se puede ver de nuestra fe si las obras porque la fe no se puede tocar pero si hay obras entonces ahí está la evidencia de que si hay fe en ese corazón ahí adentro si entonces número uno las obras son la evidencia de mi fe por eso es que son importantes número dos porque son importantes las obras número dos las obras son la evidencia de que estoy obedeciendo a Dios de que estoy haciendo su voluntad si es decir de que estoy cuando yo vivo en santidad si estoy obedeciendo a Dios porque la palabra de Dios nos enseña lo importante de vivir en santidad si cuando yo vivo en santidad cuando muero todos los días a la carne para que el espíritu sea fortalecido cuando tú y yo hermana decidimos morir a la carne que no es algo fácil pero cuando decidimos morir a la carne para que nuestro espíritu sea fortalecido si ahí es en donde se ve que estamos haciendo la voluntad estamos obedeciendo a Dios y a veces sentimos que nos cuesta trabajo obedecer a veces podemos sentir que es verdaderamente difícil y es cierto a veces nos sentimos así tal vez hemos llegado a creer que no podemos dar fruto a lo mejor ha llegado un momento en tu vida en el que dices es que esa parte de mi vida simplemente no la voy a poder cambiar nunca esa parte de mi vida es tan difícil cambiarla y sabes una cosa no somos las únicas que nos hemos llegado a sentir así Pablo en la palabra de Dios ahí en romanos él habla de que se llegó a sentir así él llegó a sentir que era muy difícil que hubiera un cambio en el comportamiento inclusive hubo una una ocasión en la que él dijo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte imagínate Pablo el apóstol Pablo si llegó a sentirse así sin embargo después de esto dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro y ahí entonces tenemos esperanza y también más adelante dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis esto viene en romanos 7 y 8 es a través de él que llegamos a poder obedecerle en lo que él nos pide que hagamos y sabemos que es algo sobrenatural cuando Dios nos pide hacer algo que para nosotros es humanamente es imposible que va completamente en contra de nuestra naturaleza de nuestro carácter con el que a lo mejor nacimos a veces inclusive nuestros papás nos pueden decir eras así desde que eras chiquitita siempre has sido así entonces uno dice ¿cómo voy a poder cambiar eso? pero la palabra de Dios dice que él nos puede transformar que gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor y es a través de él que podemos cambiar que nuestra vida puede ser transformada de adentro y hacia afuera también va a ser algo que se va a notar en lo exterior tercer punto las obras son el fruto del espíritu en acción por eso es que las obras son importantes porque son el fruto del espíritu en acción y mira imagínate hermana que sembraste que acabas de sembrar una semilla de mango si en México hay varios lugares en donde se siembra el mango y bueno el mango mexicano es delicioso y en muchas partes del mundo se busca el mango mexicano y bueno imagínate que acabas de sembrar tu semilla de mango y la ves germinar y la ves crecer y la ves que empieza a madurar y le empiezan a salir las hojitas hermana que es lo que esperas con paciencia pero a la vez con mucha emoción de esa semilla de mango que es lo que estás esperando el fruto eso es lo que más nos emociona si queremos ver el fruto bueno es exactamente lo mismo si con con nosotras si el fruto en nuestras vidas son son los frutos del espíritu santo si ese es nuestro fruto el fruto del espíritu santo y en gálatas 5 22 ahí lo hemos leído ya muchas veces ahí viene las la explicación de que es el fruto del espíritu santo en nuestras vidas específicamente si por ejemplo dice que el amor la paciencia la benignidad la bondad si son frutos del espíritu y en este caso podemos nosotros ver que se habla de un fruto para con los demás es decir no es algo que solo se queda adentro es algo que se nota hacia afuera que la gente de alrededor lo puede percibir lo puede notar es un fruto para con los demás y ahora yo te quiero decir una cosa alguna vez has visto a un árbol de mango haciendo un esfuerzo por dar fruto hacerle para poder dar fruto no los árboles frutales no tienen que hacer un gran esfuerzo para dar fruto está en su naturaleza dar fruto así es como fueron creados para dar fruto y da fruto a su tiempo para los hijos de Dios para las hijas de Dios está en nuestra nueva naturaleza el dar fruto es parte de nuestra nueva naturaleza una vez que hemos nacido de nuevo dar los frutos del espíritu esto sucede si permanecemos en él no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas es algo sobrenatural no es algo normal es algo sobrenatural pero sucede si nosotros permanecemos en él si andamos en el espíritu de forma que inclusive tú te vas a sorprender a mí me ha pasado y sé es decir todos los cristianos nos sorprendemos cuando de repente empezamos a dar fruto que nosotros creíamos que era imposible y empezamos a tener esa fe empezamos a tener ese amor esa paciencia esa benignidad sentimos en nuestro corazón la necesidad de bendecir a otros si eso es el fruto del espíritu es un trabajo sobrenatural que dios hace en nuestro corazón entonces por eso es que las obras son importantes porque son el fruto del espíritu santo en acción si y te voy a poner un par de ejemplos de obras si que es la fe en acción por ejemplo la paciencia para escuchar a quien necesita si a veces te puedes encontrar con alguna persona que está pasando por algún problema alguna situación difícil y que necesita platicar con alguien y cuando tú y yo tenemos esa paciencia para escuchar a esa persona que está necesitada aconsejarle de acuerdo a la palabra de dios eso es parte del fruto que se nota que es hacia afuera o por ejemplo cuando podemos compartir de acuerdo a nuestras posibilidades tú puedes compartir algo de acuerdo a tus posibilidades si un día a lo mejor te encuentras con alguien que verdaderamente tiene necesidad si y que está dentro de tus posibilidades poder compartir algún recurso que tú tienes si bueno pues ahí también es ese amor en acción si inclusive el recurso no necesariamente tiene que ser algo físico puede ser espiritual si el interceder por aquellos que están en necesidad si a lo mejor el hacer una llamada a alguien que sabes que está sufriendo decirle mira nada más quiero que sepas que estoy orando por ti y que dios va a hacer la obra en tu vida y dios te va a ayudar y dios te va a bendecir si y eso son los frutos del espíritu en acción son las obras en acción si y yo quisiera que en esta mañana oráramos si y que le pidiéramos a nuestro padre celestial que nos ayude a dar este fruto si estas estas obras que son parte del fruto de ser hijas de dios yo te voy a pedir ahí que tú cierres tus ojos y vamos a hablar con todo nuestro corazón y vamos a decirle señor yo quiero ser una mujer que vive por fe y no por emociones señor yo quiero aprender a vivir señor por fe andar en el espíritu señor no andar en la carne señor señor yo te pido padre que por favor tú me ayudes señor que tú me ayudes a mí que tú ayudes a cada una de mis hermanas que están en esta mañana escuchando que puedan vivir por fe señor que podamos vivir por fe señor te pedimos padre que nuestra fe sea aumentada cada día señor que sea confirmada en nuestro corazón señor en el nombre de jesús señor te pedimos que pongas el querer como el hacer señor por tu buena voluntad para estudiar tu palabra con todo nuestro corazón señor porque es tu palabra señor la que hace que la fe crezca en nuestros corazones señor la fe viene por el oír tu palabra señor hoy te pedimos señor que pongas en nosotros señor la voluntad señor el querer como el hacer para poder buscarte señor de todo corazón y estudiar tu palabra señor te pedimos que nuestra voluntad sea tocada por esa transformación interior que ocurrió en nuestras vidas al haber nacido de nuevo señor en el nombre de jesús te pedimos señor que podamos morir a la carne todos los días señor señor no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas no es algo que sea fácil señor pero en ti lo podemos señor en ti señor tú te fortaleces en nuestra debilidad te pedimos que nos ayudes a morir a la carne señor todos los días señor cada una sabemos señor cuál es nuestra debilidad hoy te pedimos señor que nos fortalezca señor y nos ayudes y que nuestra fe sea notoria señor queremos que nuestra fe sea notoria señor que sea evidente que no nada más seamos palabras señor sino que seamos acción también que se note señor lo que tú has hecho en nuestro corazón señor tu palabra dice que la creación está esperando señor la manifestación de los hijos de Dios hoy te pedimos señor que nosotros podamos ser señor esos hijos tuyos esas hijas tuyas que a través de las cuales señor se manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús te pedimos señor ayúdanos a dar buen fruto y buenas obras en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y hoy queremos hablarles hermanas hoy queremos hablarte hermana especialmente a las que están escuchando un mensaje como este por primera vez así que a lo mejor es la primera vez que te conectas con nosotros bienvenida nos da tanto gusto que estés aquí que estés con nosotras aprendiendo de la palabra de Dios y como te podrás dar cuenta la palabra de Dios es práctica es sencilla es práctica se puede aplicar a la vida diaria y queremos invitarte hermana a lo mejor no es la primera vez que has escuchado un mensaje como este de la palabra de Dios pero a lo mejor hoy estás lista ya para hacer caso de ese llamado que Dios te está haciendo a tu vida y que te está diciendo entrégame tu corazón entrégame toda tu vida y yo la voy a transformar y yo voy a hacer milagros en ti y en tu familia si ese es tu caso estamos felices nos da tanto gusto nos llena el corazón de que estés aquí con nosotras y que estés lista para entregarle tu corazón a Jesucristo que en verdad nunca te arrepentirías de hacer algo así es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida y hoy queremos pedirte que cierres tus ojos y todas las que estamos aquí también vamos a acompañarte con esta oración es una pequeña oración muy sencilla pero que si la hacemos con todo nuestro corazón y creyendo que él nos oye ocurre un milagro que se llama el nuevo nacimiento y yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos junto conmigo y que repitas después de mí Padre celestial en esta hora yo te doy gracias gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra yo te pido Señor Jesús que tú entres a mi corazón hoy abro mi corazón a ti y te pido que tú entres en él te pido perdón por todos mis pecados te pido que me limpies con tu sangre preciosa yo creo en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz yo creo que moriste y que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la diestra del Padre te doy gracias por el plan que tú tienes para mí te entrego mi vida entera en el nombre de Jesús Amén Amén y todas queremos orar por ti queremos orar por ti hermanas y hoy es la primera vez que tú le abres tu corazón a Jesús queremos orar por ti que Dios te bendiga y que Dios te empiece a guiar por este camino que es espectacular maravilloso que no nos cansamos de andar por él porque es algo increíble el poder seguir a Jesucristo queremos orar por ti Señor te damos muchas gracias por nuestras hermanas Señor que hoy están aquí por primera vez Señor te damos gracias Señor por aquellas hermanas Señor que hoy por primera vez han escuchado Señor un mensaje como este Señor en donde tú les hablas y les dices que las quieres bendecir que las amas Señor Señor hoy te damos gracias por sus vidas o a lo mejor Señor las que ya han escuchado antes espero que hoy han resuelto entregarte sus vidas por completo Señor hoy las bendecimos en el nombre de Jesús ahí donde quiera que cada una de ellas esté hoy las bendecimos en el nombre de Jesús te pedimos Padre Celestial que por favor tú toques sus corazones que tú transformes sus vidas Señor transformes sus familias bendito Padre Señor que ellas puedan verdaderamente nacer de nuevo y ver todas las maravillas Señor que tú tienes para ellas Señor y lo hermosa perfecta Señor y buena que es tu voluntad te adoramos Señor Jesús te damos gracias por la vida de cada una de ellas Señor las bendecimos en el nombre de Jesús Amén Amén Hermana muchas felicidades si hoy entregaste tu corazón a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida de verdad que las que lo hemos hecho así jamás nos hemos arrepentido ni siquiera por un instante Dios es bueno y Dios tiene muchos planes para ti y bueno hermanas pues que Dios las bendiga y nos vemos pronto en el nombre de Jesús Amén estamos muy contentas de que nos hayas acompañado en nuestro congreso de mujeres online le damos muchas gracias a Dios por tu vida si estás conectándote por la primera vez y quieres formar parte de la congregación de camino extremo en la página de internet hay un apartado que dice inscripciones ahí puedes inscribirte a una célula nos envías tus datos y una persona del departamento de consolidación se va a comunicar contigo que Dios te bendiga y una persona que Dios te bendiga y una persona que Dios te bendiga Gracias.